Cuando la selección española empiezan a decir que se la están tomando como un himno, que la están escuchando en el vestuario y tal, ya sí que es un sorpresón porque, vamos, es que mira que hay cientos de canciones que elijan la nuestra. Ver a la selección celebrar las victorias con su tema es un sueño cumplido para Fernando. Nos lo cuenta en su estudio. Aquí este turolense creó la mezcla de potras salvajes. La canción original es de la segoviana Isabel Ayun. La lanzó hace más de dos años y hoy este vídeo roza los 7 millones y medio de visualizaciones. Él lanzó su remix hace unos meses. Reconoce que era una propuesta arriesgada. Ahora ya lleva 40 días consecutivos siendo la canción más escuchada del país. ¿Cuál es el secreto del éxito? No lo sé. Si lo supiera, la siguiente canción que vaya a hacer va a ser número uno. No. Muchos artistas se ponen en contacto conmigo porque quieren que le saca otro número uno. Yo no soy mago, ¿sabes o no? Que haya salido de una persona tan humilde como Isabel o como yo, creo que también eso a la gente le ha calado, ¿sabes? Este tema ha dado a Fernando proyección nacional y también un mayor reconocimiento en casa. Ha vivido, asegura, la fiesta de la vaquilla más especial de su vida.